¿Se acuerdan de Rosa María Jerez? Les refresco la memoria. Es una artesana de ráquira que hizo la Virgen de Barro, que llevó la primera dama de regalo al Papa Francisco. Hoy Rosa María estuvo por Bogotá y dictó un taller de modelado en barro y yo tomé el curso. Algún día les mostraré mis primeras piezas. Ya empezó la convocatoria para la quinta versión del premio Mujeres de Barro.